¿Qué vas a hacer? Yo no tengo alcohol, lo único alcohol que tengo es este Ah, ya ¿Ahí encontraste? No, me quedé después Oye, pero, ¿tú estás embarazada? Por Dios, bienvenidos, hijos míos, una vez más a este templo de sanación Donde encuentras esa guía espiritual con todas estas ayudas de todos esos seres benedictos Que nos viene de la madre naturaleza, esa madre bella y hermosa No, 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 no Por Dios, es la naturaleza hermosa Aquí para ayudar a los que más necesitan Maestro, maestro, necesito de su ayuda Por supuesto Dime, lo recomendaron ¿De verdad? Sí Saluda primero al guagua de pan, haga la reverencia Por Dios Ahora sí, hija mía, ¿cuál es tu problema? Es que necesito eliminar unas fotos Pero, rompelas Es que no puedo romperlas porque están circulando en internet Pero si que tiene malo, mucha gente sube esas redes sociales las fotos Así Es que no, no, no No son justamente esas fotos ¿Qué pasó, hija mía? Mire, estaba chateando yo con un amiguito que me cae muy bien Por Dios Entonces, él me pidió una fotito Y yo En la primera Pero Entonces después así Pero Entonces salió así Ay, no, no, por ahí no va a ser No me escucha información Espérese que me está picando más Ay, por Dios mío, es suficiente Hija mía No os preocupéis Te voy a dar un consejo Yo ¿Qué? ¿Retando el pilastia? ¿Qué? No, no, no Estoy tirando las aletas que estoy creyendo Ahora sí Con lo que me dijiste, de verdad Se me subió la temperatura Hija mía, escucha Lo que tú tienes que hacer es hacer una rueda de prensa Convocas a toda la gente Y dice que esa no eres tú No soy yo Que ahí no se ve tu rostro No Puede ser cualquiera Sí Y que no eres tú Con convicción tienes que hacerlo Eso Muchas gracias, maestro Seguro saldrá todo bien, ¿verdad? Así es, hija mí Bueno, pero No se olvide Mensajear al 69-69 con la palabra grilla Vaya, vaya, vaya Muchacha, puro teatro esta muchacha ¿Viste? Sí Término medio, ¿viste? Claro ¿Qué haces? ¡Sus boluda! Me vas a meter en un quilombo No me enviés más fotos Che, ¿qué te pasa? Para Espera un cachito Escuché las voces del guagua de pan Y me dice que tú tienes una bomba de tiempo como problema ¿De verdad es eso? Che, flaco Para Parala ¿Ya? Sí Yo soy inocente, ¿viste? Yo no sé nada ¿Qué te pasa, che? No, no, espere Espera un cachito Escucha Estoy hablando con un pibe Escucha, hijo mío Quiero ofrecerte mi servicio Quiero ofrecerte mi servicio Que sos boludo Parala, che A mí me gustan las minas ¿Viste? Y si son de televisión Mucho mejor No, hijo mío Yo me refiero a ayudarte a ese problema que tienes Che, hijo mío Mira Yo no me juzgué Yo simplemente soy un argentino Un humilde argentino ¿Viste? Déjame, déjame ayudarte Por favor Mira Espera un cachito ¿Aló? ¿Tenés otra amiga? ¿Qué pasó? Oye, pero hijo Yo te conozco, tío Yo conozco a la muchacha ¿Tú eres la Gaume? ¡Ay, no! ¿La diva? ¿Qué, pero? ¿No puede ser la Bamba? La misma Pero, claro Tú eres la que es actriz Modelo También presentadora de televisión E invitada a programas internacionales ¡Ah, por Dios, qué gusto! ¿Y a qué se debe ese honor aquí? Su presencia Es que no soy Me pusieron los cachos Pobre sí Y ahora me va a dar Un pre-infarto de la pena Pobre sí Por Dios Tranquiles a mí Que has llegado al lugar indicado Te voy a ayudar, hija Pero primero Para salir de ese dolor Tienes que hacer un sacrificio ¿Y qué sacrificio? Despojarte del pudor ¡Uf! ¿Hace rato? Ay, no, no Sí ¿Sí? Yo lo hago Tienes que pegarle Una succionada con retroalimentación Y succión y gárgaras Para el cabezón ¡Ah! Esa vaca hace rato ¡Ah! Todo suave ¡Ah! ¿Qué vas a hacer, hija? ¿Qué vas a hacer? Por Dios ¿Qué te pasa? Yo me refiero Que tiene que hacer eso Pero al cabezón De la sabiduría ¡Este cabezón! ¡Este! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡La verba! Así es Por Dios querido Yo le admiro mucho a usted La verba A ver que le... Ya cálmate cabezón Es que ya... Es que ya... Es que es así Cuando hay gente televisiva Tranquilo ¡Es que ya quiere ver! ¡Tágame la uchita! Ya cálmate ¡Este cabezón! ¡Este cabezón! ¡Cálmate de cabeza! ¡Cálmate! ¡Aza! ¡Por Dios! Ya, ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer, tú y yo, es irnos de entierro. ¿Qué pasó? Yo ya no hago esas cosas. Yo ya me iba a casar. Soy una señora ahora. Por Dios, que se malo digo. Vamos a enterrar ese dolor que tienes tú. Por si acaso tienes alguna foto de aquel hombre que te puso los cachos. No. ¡Ahí está! Bueno, ahora sí procederemos a enterrar esto. Aquí es. Esta es la tierra de la arena movediza. Te enterramos aquí y jamás saldrá. Jamás saldrá. Ahí está. Ahí. Gato maldito, yo le he dicho que ese gato... Bueno, ahora sí. ¿Cómo te sientes, hija mía? Malo. ¿Te sientes malo? No. ¿No te sientes mejor? ¿Comienzas a recuperar ya esa felicidad que han dado? Sí. ¿La que tenías perdida? Sí. ¿Sí, verdad? Estoy mucho mejor. Estoy más aliviada. Todo funciona. Ahora sí. Corred por la vida. Como el molde, como el yo. Esa foto no me gusta. Venga. ¡Bella! Fotos. Lo imparto. Mensajea. Twitter. Puro. Teatro. Ya está. Me equivoqué. ¿Viste? ¡Por Dios!